12 y 36 minutos de la mañana, qué buen sabor y qué buen olor nos ha dejado José aquí, de verdad. He probado en el tiempo que hemos estado ahí fuera, un poquito el corazón de chocolate, fuera de serie. Bueno, pues vamos a ponernos a hablar de un tema muy interesante, Vicente Santos. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad que muy bien, con estos olores de panadilla me he quedado en coma. Ha venido muy bien acompañado hoy por un calentador. ¿Y por qué ha traído Vicente un calentador? Porque la mayoría de las casas, y si usted vive en una vivienda, seguramente también en un piso, pues se encuentran con estos tipos de calentadores eléctricos. Y dices, madre mía, conforme está la luz, ¿puedo hacer un buen uso de este calentador? Exacto, mira, hoy nos tenemos, lo que pasa es que traía una tabla aquí para que se quedara más de pie, pero se ha partido estas cosas que pasan y se ha quedado un poquito torcido, pero lo voy a explicar igual. Tenemos un termo eléctrico para más o menos deciros cuatro truquillos por el tema de lo de consumo de energía, para que gaste menos y también el tema de muchas veces las fugas que tiene de agua, el porqué. Y explicaros un poquillo también el tema de cómo funciona y qué es lo que hay que tener en básico para el día a día de los que estamos en casa. Muy bien. La solución del termo eléctrico es decir, bueno, pues no lo enciendo o no gasto, pero es que al final... Claro, a ver, hay una cosa básica que es para que no gaste nada, para ahorrar la máxima energía es ducharse con agua fría con la luz apagada, punto. Y luego tienes una pulmonía... Te has quedado helada, por dulzarte con agua fría. Una cosa importante, el teléfono está abierto, Vicente. Ya hemos terminado. Para que la gente nos llame, 925 28 67 91. Si ustedes prefieren mandarnos un WhatsApp, 660 37 39 30, nos escriben y nosotros le contamos lo que ustedes quieran. Pues a lo mejor esa luz que se entiende rara, que Vicente lo soluciona, que a veces también pasan esas cosas. Sí, sí, que llame cualquier duda que tenga, si se la podemos arreglar, solucionar, se lo llamamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, una de las cosas que nos pasa muchas veces en el calentador, vamos a empezar por el tema de lo de la presión del agua. Es que la pálvula esta, por ejemplo, tenemos una pálvula que dice, joder, es que el calentador, jolín, el calentador siempre me está agoteando. Solemos poner un tubito de cristal, como el que tejimos el otro día, para el desagüe y llevarle a un lavabo. El tema de la presión del agua y las fugas pasan por dos cosas, o bien porque ya está deteriorada o porque tenemos mucha presión en la casa. Al tener mucha presión en el circuito del agua, ¿qué quiere decirse? Que el termo aguanta a lo mejor hasta 4 kilos, 5 kilos de presión. ¿Y cómo sabemos que tenemos presión? Claro, lo suyo es medir la presión con un reloj medidor. ¿Y eso estaría instalado? Normalmente en la casa, no. Cuando empieza a salir agua aquí y la sustituimos porque creemos que está rota, ¿qué hacemos? Sigue saliendo, lo que hace falta poner es un reductor de presión. Ah, o sea que tú nos aconsejas poner en los calentadores eléctricos un reductor de presión. Cuando empieza a salir el agua, lo suyo es poner un reductor de presión. Y nosotros vamos a ver que sale agua, o sea que podemos observar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ustedes van ahí a donde lo tienen instalado? Exacto, entonces si tú compras un reductor de presión es tan fácil como esto. ¿Y eso cómo se instala? Pues esto se instala, os voy a decir cómo se instala. Yo le he puesto aquí para que no se nos caiga, pero voy a decir, porque mira, esto lo compras y además es una cosa que vale muy barata. Esto es lo que es un reductor de presión que de fábrica viene a 3,5 kilos. Los termos normalmente suelen trabajar hasta 4 kilos, 4 kilos y pico. Si ya empieza a subir hasta 5 kilos ya es cuando empieza a tirar el agua por la válvula de seguridad. Estos de serie vienen regulados a 3,5 kilos aproximadamente, aunque luego nosotros le podemos regular si queremos más o menos, poniéndole un manómetro en el momento que tú pones el manómetro. ¿Y cómo lo instalamos? ¿Es fácil de instalar? Se ve el manómetro y le regulamos a los 3 kilos o 3,5. Claro, nosotros ahí pondríamos la presión deseada. Tenemos, si os fijáis por aquí, tenemos en el manorreductor una flecha que tiene sentido, sentido de entrada de agua y salida. ¿Qué hay que hacer? Por donde marca la flecha la entrada, ponemos la entrada del agua y la salida directamente al agua fría. Es aconsejable ponerle siempre, no inmediato al termo, sino un metro antes, un metro y medio antes del termo, para que haga la presión. No regula caudal, solamente regula presión. ¿Vale? El caudal es otra cosa. Y luego a la hora de instalar, pues es, lo tengo desmontado para que lo veáis, es con los latiquillos a la válvula, que es la de seguridad para cuando coge mucha presión, que salte por aquí, que también es una válvula, mira, la vamos a quitar para que lo veáis, también es una válvula antiretono que es la que se suele cambiar. ¿Vale? Para que tampoco gaste agua y esté tirando continuamente el agua, porque igual es importante el tema del gasto de luz que el de agua, porque esto cuando se pone con mucha presión ya es un chorro continuo. Entonces, según va entrando, va cayendo el desagüe y se va tirando el agua, entonces estamos gastando. Estamos ahorrando en agua y estamos ahorrando también en luz. Cuando los ponemos en principio, tenemos que tener la particularidad de poner siempre los manguitos electrolíticos. Os voy a explicar que es importante que lo pongáis porque casi que son obligatorios. Yo mientras antes te voy a plantear una duda, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero incluso me ha pasado alguna vez cuando he estado de vacaciones, y dices, ala, el termo eléctrico, pues es que casi que el primero que se duche, genial, porque el que se ducha el último, luego ya no sale el agua caliente. ¿Esto se podría mejorar con la presión? Tenemos unas tablas para saber o elegir el termo que queremos más para las personas que tenemos. Por ejemplo, tenemos dos personas que están usando del agua. Del termo, pues se pone un termo de 30 litros, de 50, de 80. Sí, pero nosotros no podríamos mejorar que cuando estemos en casa, varios, porque nos hemos juntado por esas circunstancias, el agua se vaya midiendo para que no uno se duche con el agua. No, 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 no. Lo único que tú, con la capacidad que tienes, para cuántas personas, con la tabla que tenemos, tú ten en cuenta que el termo llega a una temperatura que se lo quería explicar después. Pero quería explicar lo de los mangos electrolíticos, porque son muy importantes para conservar el termo, porque no se puede mezclar o juntar cobre con el hierro que trae la instalación. Entonces son manquitos que hacen el electrolisis para que te dure más el interior del termo. Para el mantenimiento. Para el mantenimiento del termo. Muy bien. Ya una vez que el termo montado, ahora vamos a pasar, que es lo que decía, vamos a pasar el tema del ahorro de energía. Muchos me dicen, me he puesto por aquí, pero tengo aquí el reloj, que poniendo un reloj de... A ver, el termo trabaja, para que tengamos una idea... Que ya tiene un reloj instalado. Tiene un reloj de temperatura. Eso es. El termo, la opción del termo viene de fábrica en unos 60-65 grados. Sí. Para consumo de ducharte una persona no es necesario tanto calor, porque tú le puedes bajar perfectamente a 40-45 grados y te puedes duchar perfectamente incluso cambiándole, mezclándole, que es lo que te decía, con un poco de agua fría, para que un termo de 30 litros, al mezclarle con agua fría, le estamos sacando el doble. Muy bien. ¿Vale? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Una de las... De lo más fácil que la gente viene a la tienda a preguntar es poner... Porque si tú la apagas, al tener una resistencia, cuando la encienda va a empezar a gastar mucho, porque tiene que calentarse y va a tardar dos horas. O sea, tú no recomiendas desenchufar el termo. Si no te vas de vacaciones o vas a tener un largo periodo. Pero es que hay gente que a lo mejor lo quita si se va de la casa un día. Si se va de la casa un día, no. ¿Por qué? ¿Y un fin de semana? Tampoco. A ver, esto tiene una resistencia que gasta en calentar el termo uno de 80 o 100 litros, unos 4.000 y pico kilovatios. O sea, es una borriquería. Entonces, unos 1.500 a la hora aproximadamente. Tarda en calentarse dos horas. Si tú le apagas y dejas que el agua se enfríe, esas dos horas va a estar a tope. ¿Qué hay que hacer? Muchas veces, pues, se pueden relojes temporizadores para que el agua nunca llegue a enfriarse del todo. En el caso, que es muy importante, que tú tengas un termo, que os voy a decir un truquillo, para que cuando tú pones esto y le pones, por ejemplo, que se encienda, me voy a duchar a las 8, pues le pongo que se encienda cuatro veces en 24 horas, para que el agua nunca se llegue a enfriar. Eso está muy bien, y así evitas el problema que te he dicho yo. Exacto. Evito que el agua se quede frío. Y lo puedes regular a través. Se puede regular con el horario que tú quieras. Y eso lo pondrías aparte. Esto se pondría en el enchufe donde va conectado el termo y esto se pondría en el termo. Y dice, pues somos cuatro miembros en la casa. Entonces, habitualmente yo me ducho por la mañana, luego media mañana, luego tal y luego pascual. Entonces, ahorra muchísima luz. Y se nota luego la factura. Compensándolo, claro, compensándolo, que la temperatura nunca llegue a bajarse del todo, porque si no, luego le cuesta mucho arrancar. Exacto. Entonces, el consumo, si no lo hace durante el día, lo va a hacer en las dos horas que tú le tienes arrancado. Sí, sí. Por eso nunca hay que ponerle dos horas al día. ¿Por qué? Porque luego gastará arrancarle. Y es mejor que nunca se nos llegue a enfriar. Pero os voy a decir un truquillo, que tienen los termos, que también es importante para la hora del consumo. Sí. Como os he explicado antes, ¿me puedo poner por aquí? Sí. Como os he explicado antes, los termos vienen de fábrica a una temperatura de 65, 70 grados. Pero lo que no se ve mucha gente es que quitando el tornillo de la tapadera, que lo voy a hacer para que lo veáis, se descubre la parte baja del termo. Es un tornillo chiquitito, ¿verdad? Es un tornillo chiquitito que os lo voy a enseñar. Lo tienen todos los termos. Lo tenía yo allá, medio desmontado, y es que se me ha quedado la tapa, y entonces me ha río casi que bien. Ahora me ponlo aquí en la mano para que se lo enseñe yo a mis compañeros cámaras. Y quitamos la tapadera esta que viene debajo del termo. Y aquí, le voy a poner así para que lo veáis, que es que se ha roto la tabla y no se ve. ¿Está lleno? Sí, ahí vale. Si enchufáis aquí con la cámara, tenemos lo que es el termostato de la resistencia, que casi nadie lo sabe. Este termostato de resistencia de fábrica viene a los grados que os he dicho. Pero, si tú eres un poquito habilidoso y vas comprobando, tú vas regulando la temperatura aquí para que el termo... Mira, oye ese clic. Sí, he oído clic. Pues ese es el termostato. ¿Qué quiere decir? Que tú le puedes regular 30, 35, 40 grados ya de... Y la temperatura ideal para que te consuma más o menos bien. A ver, a 40 grados ya te puedes duchar, que no te pele el agua, pero que tampoco te duchas con agua fría. Luego hay gente que le gusta mucho más caliente, pues le subes un poquito la temperatura. Exacto. Se puede regular de aquí. Entonces, con esto... ¿Y tú ya lo dejas eso fijo puesto? En vez de ponerse la temperatura, claro, en vez de ponerse la temperatura caliente, pues la vas bajando tú a la temperatura idónea que tú quieras conveniente. Con esto que casi nadie sabe que está en fábrica bien a tope y tú le vas regulando. ¿Le oyes ese clic? Sí. Pues con eso tú ya vas viendo poco a poco, día a día, la temperatura que tú quieres. Aconsejo yo en dejarla más o menos a la mitad de aquí, que son unos 40, 45 grados. Sería una temperatura media óptima para evitar que no suba mucho la factura del agua y de la luz. Claro, entonces, con eso, temperatura, agua, tenemos casi los consejos básicos. Poner a tiquillos anchos para que no tenga presión. Esto que has traído por aquí, que se dan algunos trucos, que es esto que el cáñamo para uniones. Para el tema de cuando se está explicando lo del tema de los conectores catalíticos, como hay que darles un tipo de aislante, teflón, el hilo de los tites que le suelen llamar, o bien la estopa que me he traído para que vieras que todavía sigue habiendo estopa. Fíjate, que yo llevo así, pero eso mucho más tiempo. La estopa de toda la vida sigue vendiendo estopa y se sigue vendiendo. ¿Y estopa qué es? Entonces, la estopa para darlo en la rosca. Tú, por ejemplo, estopa o el hilo de los tites, siempre cuando vayamos a poner el casquillo catalítico para el electrolisis, que no haga electrolisis, el cobre... Claro, porque el problema del electrolisis es lo que hace que se fastidien muchos calentadores, como decimos. Siempre hay que dar el aislante, o sea, lo que es para que no tenga fugas, a derechas. Ah. También, porque gotita a gotita se hace un río. Y eso es como una protección. Esto es como el teflón para que no se salga el agua en las roscas, ponerle y después los latillos. Y es un truquillo para evitar... Un truquillo para evitar que se vaya todo el agua posible. ¿Por qué? Porque luego el agua va goteando... Y lo dejas ahí como sujeto. Se va poniendo todo con corrupción. Eso lo podemos hacer todo el mundo. Lo cogemos, vamos a la ferretería, compramos el hilo de los tites. Trucos que os digo para el mantenimiento de personas que no se dediquen a ello, que seamos chapucillas. Que lo podemos hacer en casa. Los chapucillas, porque tú ya eres superior. No, pues yo soy un chapucillas. Tú eres chapuzas, pero ya... Mira, os he dicho una cosa, pero si no me da tiempo no lo explico. ¿Esto qué es este grifo? Mira, esto es un grifo de un cuarto de baño, que muchas veces lo digo también, de cambiar el tema de la boquilla. Pero es que tenemos una pieza especial que dice, te quiero sacar una manguera al patio. ¿Dónde le enchufo la manguera? Al grifo. Con esta boquilla especial se pone en el grifo y se enchufa la manguera. Y fíjate que fácil. Y ya tienes la manguera enchufada. El grifo, por ejemplo, a lo mejor que tienes en el cuarto de baño, que a veces dices, tengo que sacar la manguera, si Dios quiere, dentro de una, para llenar... Tengo que sacar a la calle para lavar el todo, la ventana. Exacto. Lo puedes enchufar así. Anda, qué bien está esto. Y no te llega la manguera mejor del patio, entonces fíjense. Porque he visto que era curioso, esto va a presión. Es curioso, me gusta. El enchufe se pone ahí, que se puede quitar y poner... Tú quitas el cajete que tiene del grifo. El filtro. El filtro, que hay que limpiarlo también. Yo he traído un nuevo porque hay que cambiarlo. Hay que limpiarlo, coge, pones esto y a la que enchufa la manguera. Muy bien. La rosca. Me gusta. La rosca por aquí... Al revés, lo he puesto yo. Al final vas a inventar un conector nuevo. Eso digo yo, ¿eh? Así y luego... Y luego hay el grifo. Aquí. Y ya lo tendríamos. Eso es una cosa curiosa que habéis traído para que sepáis que hay, que existe. Muy interesante todo lo que nos has contado hoy, ¿eh? Hombre, gracias. Ahorramos energía, ahorramos luz y agua y encima, fíjate qué truquillo, para que nos duren los calentadores. Lo que duraban antes, que ahora duran muy poquito los electrodomésticos. Gracias. Se van a pagar contigo los de las tiendas. Ni gota. No me falto yo que tengo una. Vicente. Gracias. Un métete. Continuamos.